Chorizo rojo, chorizo blanco, todo depende del lugar. El de Segovia es cantipado, chorizo de Frankfurt alemán. Muy popular en todas las fiestas de verano, ahí está en cada fiesta popular. Es que siempre me quieren matar. Mi sabor no tiene igual, trago ese blanco negro, entra suave por aquí. Me quema fuego dentro, luego sale por detrás y yo no sé lo que pensar. Si hay chorizo que hace bien o que hace mal, las borranas tienen que estar bien entrenando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!